AVI FlexiCapture se integra de forma transparente con OpenKM. Abrimos AVI FlexiCapture. En concreto vamos a abrir un proyecto de invoices, de facturas. Abriremos la definición de este proyecto. Y AVI aquí está configurado para capturar el número de factura, para capturar la fecha de la factura, la dirección, la compañía y el importe total. Podríamos tener varias definiciones de documentos y AVI FlexiCapture lo que hace es reconocer a partir de los datos que le proporcionamos de qué tipo de fichero se trata. Ahora estamos disparando el proceso de reconocimiento mediante el cual AVI FlexiCapture lo que hace es identificar de qué tipo de documento se trata y en función de qué tipo de documento se trata extraerá unos metadatos u otros. Una vez terminado el proceso de de identificación del documento procederemos a extraer los metadatos. AVI FlexiCapture lo que hace es extraer aquellas secciones de cada documento significativas en forma de metadatos y automáticamente las importa a OpenKM. Para este caso también de forma adicional lo que hemos hecho es guardar estos documentos en el disco duro y a la vez extraer también los metadatos en un fichero de texto. Esto como indicamos se ha hecho de forma adicional a el proceso propiamente de importar los documentos al gestor documental. Refrescamos la interfaz de usuario escogemos un documento importado y aquí vemos los metadatos que automáticamente AVI FlexiCapture ha insertado en el proceso de importación podemos realizar consultas por ejemplo una consulta a partir del nombre de la compañía aquí vemos los resultados vemos los metadatos de este documento o podríamos realizar otra consulta por ejemplo con el número de factura seleccionamos el campo del metadato seleccionamos el número de factura y nos localizará el documento en cuestión de esta la consulta la consulta se ha hecho el número de factura